Te esperamos, te esperamos. Te esperamos, te esperamos. Te esperamos, te esperamos. Quien es la consejera más jovencita que tenemos de la región y no sé si del país también. Muy buenas tardes, buenas noches, buenas noches para que todo el mundo la vea después, cuando sea la ocasión. Sí, muy buenos días, buenas tardes a todos y todas las vecinas que nos están viendo desde su casa, particularmente esta es una semana de descanso, tenemos fiestas patrias, así que desearles unas felices fiestas a cada uno de ustedes. Y muy agradecida de la invitación, es muy grato de poder conversar acerca del trabajo que estamos haciendo y que ya llevamos casi dos años trabajando desde el Consejo Regional. Así es, nosotros como estamos inmersos en las noticias, vemos como los consejeros están ahí con sus proyectos, con sus dilemas, con sus asientos, con todo lo que significa, con la comunidad, con los alcaldes. Y hoy día queremos estar preguntando a, primero que todo, cómo se ha sentido como consejera en este periodo. Sí, sin duda, ha sido un gran desafío, yo siempre he estado muy agradecida del voto de las distintas personas que hace tres años fueron a concurrir a las elecciones, para mí siempre ha pensado que una persona se levantó en la mañana y fue a marcar con un lápiz el voto por Paula Cuña. Así que ha sido un periodo muy ágil, hemos tenido mucho trabajo en el Consejo Regional, hemos aprobado una cantidad de importantes proyectos de inversión pública, principalmente hemos hecho un trabajo muy colaborativo con los municipios, con los municipios de nuestra región y de forma personal, yo he aprendido también mucho. Yo de profesión soy administradora pública, licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad de Concepción, pero al ser consejera regional, también he aprendido mucho acerca de los procesos administrativos, que uno los conoció desde la universidad, desde el texto, desde la teoría, pero hoy día desde las prácticas, y ese es un elemento súper importante que me gusta destacar siempre, como conocer los procesos administrativos desde dentro, desde el seno del consejo regional. Y por otro lado también la experiencia personal, ha sido sumamente importante poder conocer cada uno de los rincones de la región de Aysén, uno los conoce como turistas, como habitantes de esta región, pero ir como consejera regional a distintas localidades de la región de Aysén, también lleva un componente de responsabilidad, porque uno lleva en una libreta todas las preocupaciones, los sueños, las dudas de los vecinos de la región, y en eso también estamos trabajando, no solamente siendo consejera de la provincia, sino también siendo una consejera disponible para escuchar a toda la región de Aysén. Qué bueno, hay generalmente, ustedes se les relacionan con la billetera, pero son más que billeteras, porque tienen que orientar, tienen que ver los proyectos, tienen que estar de acuerdo, que eso es tan difícil hoy en día. Y claro, y es tiempo y todo, creo que trabajan muchísimo, lo sé de cerca. Sí, 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 lo saben muy de cerca, es importante saber que el gobierno regional no es solamente una billetera que da financiamiento distinto al gobierno regional, y la ley lo dice, está a cargo de la administración superior de la región para permitir el desarrollo integral de toda la región de Aysén. Y el Consejo Regional, una de sus misiones es hacer efectiva la participación de la ciudadanía en la tomada de decisiones. Entonces, hacer efectiva la participación de la ciudadanía significa estar por la ciudadanía, significa conversar con la vecina, comentarles también cómo se realiza la gestión de buena forma. La institucionalidad en Chile tiene diferentes elementos del Estado, y además nosotros también estamos enfrentando un proceso de descentralización, hace tres años escogimos por primera vez a una gobernadora regional, distinta del intendente, entonces también va a lo Estado, y también he contado a mucha gente cómo funciona ideal en los niveles de la administración del Estado en nuestra país y en nuestra región. Así es, yo creo que uno como ciudadano aprendiendo a través de la acción de ustedes, cómo explican que los tiempos que ustedes tienen de un proyecto determinado, una semana puede significar dos meses, no son los tiempos de uno, por lo tanto una negativa frente a un proyecto significa un retraso bastante grande. Puede que alguien diga que votamos la otra semana, la otra semana, la otra semana significa dos meses más. Yo siempre lo menciono, la administración pública o el mundo público funciona muy distinto al mundo privado, es muy distinto a un negocio, es muy distinto a la vida de las personas. En la administración pública hay muchos procesos, los seguimientos, nosotros cuando votamos un proyecto, ese proyecto tiene que salir por un acuerdo del Consejo Regional por cinco días, luego va a la Contraloría, para que tome razón, también a la Dirección de Presupuestos Nacional, ahí recién se puede firmar el convenio con la institución, y luego de firmar el convenio con la institución, cuando ya Contraloría y la empresa dan el listo bueno, se llama a la licitación del proyecto. Entonces también, nosotros que estamos en el Consejo, yo he sido muy categórica en decir que es importante que hagamos un trabajo serio y que lo hagamos en los tiempos que corresponden, no alargando los procesos. Lo digo porque en mis dos años y medio como consejera hemos aprobado proyectos importantes como el de transporte público, que ya está en proceso de licitación, luego hemos aprobado proyectos como el del mercado artesanal, que es una infraestructura para distintas artesanas que va a cambiar, la cara de cuya hay que en vísperas del centenario, y también otro momento sumamente importante, que yo he estado con mucha interés trabajando en materia de seguridad, que integro en la Comisión de Seguridad, emergencias del Consejo Regional, y ahí hicimos un aporte cuantioso para... Primero en los bomberos, en temas de equipamiento, y segundo para Carabineros de Chile, que es una de las instituciones que hoy día también va a traer y que va a invertir en grande el proyecto de la región y el nacimiento del Consejo Regional. Qué increíble, yo recuerdo cada cosa porque todo tiene su problemática, puntos de vista, que son legítimos todos, pero cada punto de vista significa una acotación en el tiempo, y en el tiempo significa que hay más demoran, más se demoran los acuerdos, más se demoran el proyecto, y eso es sin nombre, no es cierto, es parte del... Sí, y un ejemplo importante, y también para poder comunicarle a todos quienes están viendo por la pantalla, es que hace una semana atrás tuvimos un plenario que fue muy largo, un plenario que dura desde las 9 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde de forma corrida, y que fue una aprobación histórica de proyectos, nosotros aprobamos 42 proyectos FRIEL, que es el FRIEL, el Fondo de Iniciativa Regional. Y es importante eso porque esos proyectos tienen un monto de 123 millones de pesos que los municipios postulan al gobierno regional, el gobierno regional, los funcionarios de la provincia de la provincia de transporte, le dan el visto bueno, y ahí nosotros los podemos aprobar. Nunca en la vida de la vida habíamos aprobado los FRIEL solamente este año, porque la ley de presupuesto cambió por los casos de corrupción de las fundaciones. Entonces ahora el Consejo Regional tiene más atribuciones en materia de control, y transparencia, y en el uso de los recursos públicos. Entonces, ahí yo les quiero contar una buena noticia para la provincia y comuna que yo represento, comuna Coyhaique, se aprobaron 12 FRIEL, una inversión de 1.300 millones, y ahí se lo maneja la municipalidad. Sí, la municipalidad de Coyhaique, Comunidad Técnica, en la administración del alcalde de Cárdenas, presentó al Consejo Regional en el último plenario 12 iniciativas. Y esas iniciativas hay iniciativas tan importantes como una multicancha para Balmaceda, que la presidenta, la señora Angélica Cifuenta, ha estado peleando, ha estado peleando constantemente para que podamos tener una multicancha en Balmaceda, y hace unas semanas fue aprobada esa multicancha, que es algo súper importante. Después la sede social para la población Cerro Negro, también está dentro de esta aprobación, cerres perimetrales para distintas cantas, también están, y algo muy importante es la multicancha de Juan Macay, de la calle Juan Macay, ahí también vemos a la dirigente de Zandra Barra, que también nosotros tenemos un trabajo muy estrecho con los dirigentes, porque los dirigentes nos cuentan sus necesidades, y a veces las canalizamos a los municipios, el alcalde siempre es muy atento a las necesidades también, formula los proyectos, y luego llegan al consejo, y nosotros tenemos que evidentemente levantar la mano para apoyar las necesidades. Y el último que me gustaría contarles es acerca de la sede para el Club Deportivo Social Bernardo Gínez, que es un club de fútbol, nosotros lo estuvimos acompañando con la gobernadora Andrea Macía, el fin de semana pasada, en el club indumentaria, para que ellos puedan competir, y ahora también ellos van a tener su sede para el Club Deportivo. Estas cosas sociales, en beneficio de nuestros ciudadanos y ciudadanas, es importante señalar, no sé si estás de acuerdo conmigo, que estar de acuerdo dentro de la gama de consejeros, es muy importante, con el Ejecutivo también, para que no se demore, para que no se personalicen las cosas, sino que vaya bien común. Exacto, de hecho, el día de los 42 proyectos FIL, también tuvimos una discusión y un debate, porque algunos consejeros querían que estos proyectos pasaran por comisión, y como estamos en una situación excepcional, necesitamos aprobar los recursos rápidos, y es importante entender que el año presupuestario es un año calendario, el presupuesto del gobierno regional, es decir, de enero a diciembre, y como ya habíamos explicado antes, en el Crespo de Suárez, ya estamos finalizando septiembre, necesitábamos aprobar estos proyectos para que sean licitados. Los FIL también tienen componente social, pero también tienen un componente de generación de obra local, y eso es importante, nosotros siempre estamos preocupados de que exista empleo, de que exista obra, para que la activen la economía de las distintas comunas. Y ahí había algunos consejeros que no quisieron ir ese día, para no hacer corum. Y yo le decía a una consejera, bueno, si su forma de ser política es obstruir proyectos importantes, yo no sé qué está haciendo usted sentada acá, porque yo no estoy trabajando por un partido político, ni por un representante político como tal, sino que yo estoy trabajando por el bien común de la región. Y ahí hay que tener una amigada, totalmente de acuerdo, porque yo recuerdo años a, no importa si tú eres, si tú eres, de Lerder, de Lerder, de Lerder, de Lerder. Lo importante era la región. Y si había, por ahí, por allá, por la región, todos, todos con la camiseta puesta. Y eso es la idea al final, porque uno renuncia al ego por lo colectivo, que es el beneficio de la comunidad. ¿Cómo te sientes tú? Te voy a decir, te voy a decir, tú, mi hija, mi hija, pero ¿cómo te sientes siendo? Es un tópico que alguien dice bueno, que le tocó. No, es que no todos los jóvenes optan por lo que tú optaste. ¿Cómo te sientes? Yo me siento primero agradecida de la oportunidad de ser consejera regional. Es un trabajo de mucha responsabilidad, de responsabilidad constante, porque yo no solamente soy consejera, los días que me toquen ir al plenario y al comisiones, no soy consejera siempre. Eso es algo importante, sobre todo en una comunidad que es tan cercana, tan pequeñita, como Coye, que la región de la Bicena, que nos conocemos todos, compartimos todos los mismos lugares. Y ahí también me siento con mucha energía para seguir avanzando y contribuyendo al desarrollo de la región de Isén. Siempre dicen que los jóvenes no estamos preocupados de la política. Y yo pienso que sí, los jóvenes estamos preocupados de la política, pero como una excepción de la palabra en general. La política tiene que ver con los asuntos públicos. Uno ya cuando conversa con otro acerca de su realidad, acerca de la realidad, ya está siendo política. Hay que dejar de pensar que la política como un paradigma meramente partidario, o como obligar a todos los partidos políticos. De hecho, la política es mucho más amplia. Y ahí, yo siempre voy a estar contribuyendo para que podamos tomar las mejores decisiones de la región de Isén. Siempre yo lo he dicho, la región de Isén es una región distinta y particular. Por los componentes geográficos, por las personas, por los años de historia que tiene la región de Isén, por su historia en general. Y por lo mismo nosotros tenemos que tomar las decisiones de forma distinta, como lo decía usted. Los políticos no podemos estar diciendo no, es que el gobernador, el gobernador, el político, el alcalde, el político, a veces puede pasar también. Sino que uno tiene que tener la mirada en decir la región de Isén, yo siempre lo he dicho, tiene muchos desafíos. No hay que ser fatalista, ni pesimista, ni de decir, no, 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 no. Siempre hay que tener una mirada positiva. Y yo esa mirada positiva me gusta contagiar a los distintos vecinos que converso. para decirles que en el esfuerzo suyo podemos sacar una intención adelante y la juventud tiene esa energía para hacerlo así es, hoy día sabemos que la invitación a la consejera regional que hoy día también va a postular va a la reelección es importante porque te repostula a pesar de Arta P y todo lo demás sí que te gusta, pero cuéntales tú bueno, primero yo me repostulo como independiente en un grupo del Partido Radical eso es importante mencionarlo segundo, me repostulo porque el cargo de consejero regional debería durar cuatro años pero en este periodo, para quienes fuimos electos duramos casi dos años, un poquito muy poquito y nosotros habíamos dicho que los proyectos requieren continuidad, porque los plazos son largos entonces yo ya soy una persona que ha estado trabajando en el interior del consejo conozco la protección de cada uno de los proyectos conozco el presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y he aprendido también a hacer las gestiones de forma certera porque uno puede conocer el aparataje público como un esquema pero cuando no está trabajando dentro es difícil también saber cómo hacer una gestión y yo lo he aprendido en estos dos años y medio tengo experiencia en el cargo por ejemplo, sigo teniendo la energía y la disponibilidad mi vida personal para seguir construyendo la región de Isán y por eso he planteado este desafío este desafío, este desafío la reelección nosotros queremos decirte lo mejor ya que te sientes igual en ese en las testeras de gobierno regional de serles a todos ponen sus nombres independiente independiente de qué color se presente pero tú lo has dicho es por la región de Isén por las comunas por las provincias por las provincias así es que tuvimos hoy día una tremenda tremenda joven quien sabe quien lo sabe quien lo sabe palabras para despedirte porque ya nos vamos sí, como dice la señora Teresita todas las personas que son candidatos y que participan en la actividad política y en la vida pública y en la región también son personas valientes así que decirles a ellos que les vaya muy bien esta elección y que también todas las personas puedan tomar la decisión de por quién votar de forma consciente informada conozca los programas conozca la vida de cada uno de los candidatos y no olviden que esta elegida es una elección es una obligatoria así que es importante que usted pueda estar informado y también como dije al principio de decirles unas felices fiestas del 18 de septiembre es importante también reflexionar acerca de los desafíos de nuestra patria de la república república de Chile no solamente disfrutar sino también tener una reflexiva reflexiva de cómo tenemos que seguir avanzando entre todos los chilenos 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 las personas que se vinieron a vivir a nuestra maravillosa región también son integrantes de ella y como lo dijimos en algún momento con la unidad trabajando de forma colectiva podemos llegar a grandes cambios a grandes cambios y no poniéndose en trincheras políticas sino por el bien de la región del sur muy bien la escucharon la vieron ha sido un gusto estar contigo hoy día admirando tu trabajo y pensándote que te vayamos muchas muchas gracias muchas gracias porque siempre dan las noticias de una forma muy cercana y los medios de comunicación son claves para desarrollar la región así es un abrazo un abrazo nos vamos que estén muy bien gracias roco tv roco tv presentó presentó puerta a puerta a puerta invitación invitación de radio online mini y es